Bien amigos, debemos de tener en cuenta que en el trading hay dos cosas que son muy muy importantes. Uno, es la dirección de mercado y dos, es dónde apretamos el gatillo para hacer una entrada. Para la dirección de mercado y para dónde apretar el gatillo o cuál es la confirmación para ingresar al mercado, hay infinitas, creería yo, combinaciones posibles. Ustedes la dirección de mercado la pueden trabajar con el Fibonacci, con la línea de tendencia, con el order block, con los máximos y mínimos, o sea la estructura de mercado, con indicadores, con medias móviles, con líneas de tendencia, soportes y resistencias. O sea, la cantidad de formas que hay para poder identificar la estructura del mercado o la dirección del mercado es muy muy amplia. Ahora, ¿en qué marco de tiempo también? Es muy muy difícil llegar a decir, es que yo tengo la verdad absoluta sobre esto y si no lo hacen así, entonces no van a poder ganar. No, la realidad es que hay diferentes formas de hacer las cosas y cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, nosotros consideramos que una de las formas más fáciles para poder definir la dirección de mercado, digamos en el caso de un day trader o de un swing trader, de hecho hasta un scale, pero sean marcos de tiempo más pequeños, trades que duran menos tiempo, es ubicarnos o empezar en el marco de tiempo diario. Si nosotros tenemos la dirección en el marco de tiempo diario, podemos, digamos que, saber, entre comillas, hacia dónde se va a dirigir el mercado en los siguientes días, ¿sí? Incluso hasta en la siguiente semana o dos semanas. Entonces, es muy bueno tener esto claro porque ya, teniendo la dirección, yo puedo ir al segundo plano. Y el segundo plano es en dónde meto la operación, en dónde ingreso yo un trade al mercado. Pero muchas personas se enfocan en dónde voy a meter el trade al mercado y ni siquiera saben para dónde va el mercado o cuál es la mayor probabilidad que puede tener. Todas las herramientas son válidas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos varias herramientas. Una de ellas, pues, es la estructura del mercado. En este caso, facilitada con un indicador que va sobre el gráfico que nos muestra las rupturas. En este caso, pues, podemos ver una ruptura bajista. Aquí podemos ver rupturas alcistas, rupturas bajistas. El indicador se llama Pivots HL. Lo pueden buscar aquí en indicadores, en TradingView, gratis. Y lo más fácil para nosotros es darnos cuenta si va haciendo mínimos y máximos cada vez más altos o más bajos. En este caso, pues, lo que ha sucedido es que el precio hizo un mínimo más bajo, como lo podemos ver aquí. Este mínimo es más bajo que el anterior, generó una ruptura. Y lo más probable es que cuando retroceda, genere un movimiento bajista nuevamente. Yo no estoy diciendo que esto se dé siempre. Tampoco es que sea infalible. No. Es una mayor probabilidad y es lo que yo utilizo para poder identificar la primera parte de la ecuación, que es la dirección de mercado. Y lo hago en el marco de tiempo diario. Entonces, yo aquí observo que hay un quiebre de estructura. ¿Sí? Ese quiebre de estructura fue bajista. Luego espero un retroceso, por lo menos a los dos tercios. Y aquí veo como el precio toma liquidez. Al tomar liquidez, yo puedo, digamos que concluir, al grosso modo, que él ya ha tomado dinero y que es probable que empiece el descenso. O sea, que si empieza el descenso, desde acá, entonces tengo quiebre bajista, retroceso, liquidez. Yo podría decir que hasta este punto de acá abajo, ¿sí? Yo podría ver que el precio venga. Aquí esto es una zona de distribución. Lo voy a alargar aquí un poquito para que se vea. Entonces, yo ya tengo dirección de mercado para los siguientes días, incluso las siguientes semanas. Ahora, ¿cuál es el siguiente inconveniente? Bueno, si ya tengo la dirección de mercado, ¿dónde me elemento al precio? Y ahí es donde tenemos que usar la fractalidad. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a marcos de tiempo más pequeños, donde podamos ver qué está sucediendo en los marcos de tiempo pequeños. En este caso, fíjense cómo el precio, si yo, por ejemplo, me voy a un marco de tiempo de una hora, fíjense que veo un movimiento bajista, veo un retroceso, que también podría ser una tendencia si lo veo ya en marcos de tiempo más pequeños. Y ahí es donde está la confusión de muchas personas. Ven, por ejemplo, en el marco de tiempo de una hora, que esto es alcista, y puede que el precio simplemente esté haciendo un retroceso para continuar. Pero si se da un marco de tiempo más pequeño, pues es increíblemente una tendencia alcista. que puede finalizar aquí y luego continuar hacia abajo. Entonces, hay infinitas cosas. Tienen que definir una sola, una sola. Definan qué es lo que van a trabajar. No pueden estar ustedes cambiando de que esta semana van a trabajar la dirección del mercado con medias móviles, la próxima semana la van a trabajar con soportes y resistencias, la próxima semana la van a trabajar solo con Fibonacci. No, porque ustedes tienen que ser consistentes como seres humanos y eso les va a brindar volverse buenos en una sola cosa, en esa cosa que hagan. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Una estructura bajista del marco de tiempo diario, un precio que se encuentra en esta zona y con posibilidad de venir acá. O sea que yo tengo todo este espacio libre para poder tomar posiciones a medida que el precio vaya bajando, si va bajando. Así de sencillo. ¿Qué miro yo aquí? Aquí ya yo miro. Quiebres de estructura. Tengo un quiebre de estructura fuerte aquí. Tengo otro quiebre acá. Y el retroceso, ¿desde dónde vino? Tomando liquidez, desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Qué puedo hacer yo? Revisar cuál fue la zona de mayor volumen en todo este nivel. Y fijarme que aquí tengo una primera zona. Que aquí tengo una segunda zona. ¿Sí? Y que acá podría tener una tercera zona. Ahí está simplemente con los volúmenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el precio va a venir retrocediendo a la primera zona, a la segunda zona y probablemente a la tercera zona. Y hay que buscar en estas zonas lo que van a ser nuestros gatillos de entrada. Ya sea que el precio llegue aquí y por ejemplo, quiebre de estructura, retroceda y venda. Muchas de las veces lo que nosotros hacemos. O que llegue acá, quiebre, retroceda. Ay, perdón. Que quiebre, retroceda y ahí sí vendemos. Entonces, hay muchas cosas. Ustedes lo pueden hacer con velas de confirmación. Que simplemente el precio llegue aquí a generar una vela de confirmación y vendan. O trazar un Fibonacci cuando el precio llegue a esas zonas. A ver, aquí no me está dejando trazar. Donde el precio llegue a la zona del 61. En este caso, el 78 vender. O sea, hay muchas formas de hacer una entrada. ¿Cuál es la correcta? Todas tienen validez. Lo importante es el contexto en el cual se estén trabajando. Entonces, siempre traten en el trading de enfocarse en esas dos cosas. Una. Cuando estamos hablando de análisis técnico, miremos cuáles van a ser las herramientas que voy a utilizar para definir la dirección del mercado. ¿Sí? En un marco de tiempo alto, por así decirlo. Obviamente tienen que ser conscientes de que una cosa es el scalping, otra cosa es el day trading, otra cosa es el swing trading, otra cosa es el position trading. Tienen que ser claros con eso. Un marco de tiempo, o unas herramientas, podríamos decirlo, para definir la dirección del mercado. Y otras herramientas, cuando ya tenemos definida la dirección del mercado. Y otras herramientas, o pueden ser las mismas herramientas, para poder confirmar una entrada al mercado. ¿Cuál es ese gatillo que tiene que aparecer en pantalla para yo poder meter una operación? ¿Listo? Entonces, no se fijen solamente en una posición, o que una persona hizo una cosa, otra persona hizo otra cosa. ¿Sí? Ese es el síndrome del impostor. Que yo ando viendo qué hace el uno, qué hace el otro, qué hace el otro. Finalmente yo no puedo ni siquiera definir qué hacer. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque por más de que uno haga, no puede avanzar. ¿Listo? Entonces, mi recomendación, es que siempre miren esos dos contextos. Yo en este caso, pues lo que hago, simplemente es venir y trabajar. Zonas relevantes, por ejemplo, en este caso, tengo esta zona, que es una zona de order block. Y tengo esta otra zona, que es otra zona de order block. Y cuando el precio llegue a esta zona, si cambio de estructura, me da buenas posibilidades de vender. En este caso, si ustedes han visto videos míos ya, aquí hay una línea de contratendencia. Lo que espero, es que el precio, cuando venga retrocediendo, en algún momento quiebre, retroceda y arranque. Si no lo hace aquí, entonces lo puede hacer un poco más arriba. Quiebre, retrocede y arranque. ¿Listo? Aquí voy a trabajarlo así. ¿Listo? Y la línea de contratendencia, pues continuaría. Son las diferentes formas de hacerlo. Ahora, también el precio, si es capaz de pasar de esta zona, puedo comprar hasta la siguiente zona, porque no tengo nada aquí que me lo impida. Siempre miren hacia atrás lo que está sucediendo, para poder revisar qué es lo que está pasando hacia adelante. Muchas personas dicen, es que no hay que mirar hacia atrás, es que todo tiene que ser en tiempo real. Por Dios, ¿Cómo vas a trazar herramientas en el futuro, sin saber qué es lo que está pasando en el pasado? ¿Cómo traza un Fibonacci? ¿Cómo mira un soporte? ¿Cómo mira una resistencia? Hay que aprender a mirar hacia atrás, y ahí es donde me voy a dar cuenta, cuáles son las zonas fuertes del mercado, para poder mirar hacia adelante. Necesito mirar hacia atrás siempre. No hay forma de operar el mercado adivinando, y haciendo la fe de que es como por arte de magia, que yo tomo posiciones. Necesito mirar hacia atrás. ¿Listo? Entonces, aquí hay alguna información que nos interesa, para que en adelante, podamos revisar en qué zona el precio puede girar. Entonces, tengan muy en cuenta, las dos cosas que les dije. Una, la dirección del mercado, y dos, el gatillo, o la confirmación que necesitamos, para hacer una entrada a mercado. Obviamente, todos estos, nosotros se los explicamos, en nuestros entrenamientos, tanto presenciales, como virtuales, a detalle, le hemos dedicado muchísimas horas, de investigación, estudio, planeación, ejecución, a todo esto, para poderles explicar, de una manera, muy, muy, muy simple, utilizando las herramientas, en un orden adecuado, porque es que al final, la información es completamente gratuita. Aprender un Fibonacci, aprender un OrdenBlog, aprender, todas las herramientas son gratis. Ahora, darle un orden, a todas estas cosas, para que finalmente, tengan un sentido, y lleguemos a un objetivo, eso es lo que realmente, vale la mentoría. Entonces, ahí se los dejo, compartan el video, porque yo sé que muchas personas, están perdidas en esto, y quieren saber, cuál es la forma de entrar al mercado, cuando ni siquiera, tienen entendidas las herramientas, y otros, que ni siquiera, tienen entendido, la dirección de mercado. ¿Listo? Y que muy importante, que ustedes lo entiendan, muy, muy importante, todas las herramientas, son probabilidad, es imposible saber, a ciencia cierta, cuándo va para arriba, cuándo va para abajo, en qué momento, va a empezar a subir, en qué momento, va a empezar a bajar, porque al final, esto es un mercado, de participantes, ¿sí? Y basta con un solo participante, en el mercado, para agilar un precio. O sea, que siempre va a haber operaciones, que salgan perdedoras, pero al final, la forma de ganar dinero, con esto, es que, usted, en las operaciones ganadoras, gane más dinero, del que pierde, en las posiciones perdedoras, que la probabilidad, esté a su favor, que utilice una muy buena relación, riesgo-beneficio, y que siempre siga, su plan de trading, a todo detalle, no salirse de ahí, porque si ya lo tiene probado, no lo cambie, lo que funciona, sígalo haciendo. Mi nombre es Andrés Uñiga, de TagTrade, y espero que todos estos videos, informativos, explicativos, y muchas veces, hasta regañones, les sirvan, y bueno, para mí es un placer, un honor, poder compartir todo esto con ustedes, y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Coméntenme ahí, si les gusta el video, si tienen que seguirnos haciendo esto, o si definitivamente, me callo y no sigo haciendo nada de esto. Un saludito para todos, y chao, chao. Chao.